Hola, muy buenas a todos. Les traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo muy rápido y sencillo os voy a enseñar cómo poder desinstalar cualquier programa de Windows 10 sin necesidad de instalar ningún programa de terceros, simplemente con la aplicación por defecto que viene Windows 10 para desinstalar los programas que no nos interesen. Hay dos maneras de acceder a esta opción y una de ellas es primero, vamos a empezar por la de la clásica, panel de control. Dentro de la opción de paneles de control hacemos que esto más grande, aquí en programas, desinstalar programas y aquí nos van a salir todos los programas que tengamos instalado en nuestro ordenador. Y otra opción de aquí sería simplemente poner aquí desinstalar directamente en la barra. Una vez que pongamos desinstalar tenemos que buscar esta que pone quitar o cambiar un programa y automáticamente nos abre la herramienta para poder desinstalar los programas. Bueno, yo en mi caso voy a desinstalar el Notepad++, le daríamos aquí simplemente a donde pone desinstalar, aceptamos y listo. Le decimos que sí y listo, ya tendríamos desinstalado en este caso el Notepad++. Podemos hacer otra prueba para que él, por ejemplo, él opera, si quiero desinstalarlo. Aquí me dice si quiero borrar los datos de usuario, le digo que sí, le doy a desinstalar. Y listo, le dejaríamos y ya simplemente le debemos aceptar y listo. Bueno, esto sería todo compañeros, como veis es muy sencillo, no tiene mucha complicación y cualquier duda, cualquier sugerencia me lo ponéis en los comentarios del vídeo. Si es la primera vez que pasas por mi canal no olvides suscribirte marcando la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo vídeo y bueno, nos vemos en un próximo videotutorial. Hasta la próxima.